Sean bienvenido a las batallas humorísticas de rap Oh yeah, sí, sí, oh yeah Especial de terror, de terror, yeah, yeah Ghost Rider, Ra-Rider Run, 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 run Contra Samara Morgan, Momorgan, adelante Actívate Samara, ven y vamos a rapear Que yo soy la alta lacra de las batallas de rap Aprieta esas nalgas cuando vayas a mirar Que te he enviado una fuerte solicitud de amistad ¿Qué te pasó, manita? La salna te atacaba Y tu mamá te tiró al pozo para ver si te bañaba Ahora sales por venganza y te digo que pasa ahora Que por mala suerte tuya inventaron la lavadora Pero creíste que era un pozo y más bien era un pozo séptico Se llenó de mierda todo tu cuerpo esquelético Pero ni súbete a mi moto y no te vayas a soltar Y me pagas el pasaje cuando te vayas a bajar Y además de todo esto creo que también eres dilexico Por eso es que no hablas de esa mierda si es patético Lo siento, amiga mía, no me podrás llamar Porque ya no tienes saldo y cámbiate a Movistar Al secretor que usted ha llamado se le cayó el teléfono Recargue por favor Si no recarga nunca podrá llamar Vaya y recargue pacaño A un aclaro puro hueso la línea han colapsado Las llamadas no me caen hasta me quedé sin saldo ¿Cómo te va con esa moto? Ya han pasado 30 días Que te vi en la cola para cargar la gasolina El sol estaba bueno que te notó medio raro Hasta llegaste y encendió con esa pingue solaza Cuida esa chichiturbo que le está fallando a Ale Ahorita los repuestos están saliendo burdecar Te conseguiste un empleo pero de mototaxis Pero lleva los papeles porque anda la policía Y la mano te la quitan que te dejan sin trabajo Recuerda que le debí un poco real a ese diablo No te preocupes por los reales porque ya me cayó el bono Y ya me cargó la patria y me lo pasó de una vez ¿Y tú qué hablas de mi empleo si tú vendes agua y posto? Y la venta es bull de cara pa' pagar el internet Cámbiate a Movistar, Movinet es una caca Se le va la cobertura en lo que sales de tu casa Movistar es bull de bueno, el internet siempre va en alta Y nunca me da lacco cuando yo me meto en Minecraft Aprovecha ese bono y mejor gastarlo bien Porque solo te alcanza para un kilo de bistec Y si te llegas a Caracas hay dos perros por un dólar Aprovecha esa promoción porque andas pelando bolas Movistar por donde vivo, las señales vuelven malas Tengo que morderme al techo para hacer una llamada No viene mucho mejor, te regalan 30 giga y 20 minutos más Pa' que hable con la perilla ¿Quién ganó? Vota en la caja de comentarios ¿Quién tú quieres que haga nato? Oh yeah, sí, sí Este va, yeah, yeah Escribe los próximos participantes Del próximo combate Nos vemos, me casi me cabe, si me ahogo lleno Yau Comparte todo esto Oh yeah Actívate Samara Llegale Que lo que Ya, yao Gracias por ver el video.